Escuche usted este alarmante dato, cada 30 segundos una persona es diagnosticada con algún tipo de demencia alrededor del mundo. Y es que durante el día del Alzheimer se realizó una marcha acá en el país precisamente para hacer conciencia acerca de esta enfermedad. Si te olvido, no me olvides. Lema que ha manejado la asociación Grupo Ermita para los pacientes de Alzheimer. En Guatemala esta asociación atiende a más de 30 personas al mes con esta enfermedad. Pero en el país los casos suman más de 70 mil. La situación actual en Guatemala, pues según proyección que a nosotros nos da Alzheimer Internacional, hay alrededor de 70 mil casos de personas con demencia y el 70% es Alzheimer. Alzheimer Internacional y la Organización Mundial de la Salud en la campaña que están haciendo, dice que cada tres segundos en el mundo una persona es diagnosticada con demencia. De esos tres segundos, imagínense, en 30 segundos son 10 casos. Y según estadísticas el 70% es Alzheimer, o sea, 30 segundos hablando con usted y hay siete personas diagnosticadas con Alzheimer. En Guatemala falta recorrer un camino largo en cuanto a la atención y cuidado de las personas que padecen esta enfermedad. Es una enfermedad que solo basta tener un cerebro para llegar a adquirirla. Entonces, primero hay que hacer conciencia que existe y segundo empezar a buscar medios, mecanismos para prevención y sobre todo también para tratamiento. Grupo Ermita atiende y cuida pacientes que quedan solos mientras sus familiares trabajan. Además reciben consultas médicas y talleres de manualidades. En consultas médicas atendemos alrededor de 35 a 40 personas por mes y en nuestro centro de día tenemos 14 personas que están con nosotros de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Pero también tenemos un diplomado que tenemos junto con Universidad Galileo que se llama Cuidado del Adulto Mayor con énfasis en Alzheimer y enfermedades relacionadas. Y ahí pues ayudamos a preparar a todo tipo de personas que quiera trabajar cuidando o familiares que quieren saber cómo atenderlos mejor en su casa. En octubre, Grupo Ermita celebrará el Congreso de Alzheimer con expertos internacionales en Quetzaltenango.